Todo bien, Jorge Ebro, ¿está con qué? Con Epic Choice, ¿no? Señoras y señores, estamos en vivo, programa de lujo con Jorge Ebro, desde el Real Café. Estamos a poco más de 24 horas, Jorgito, ¿no? De la pelea de Jorge más Vidal. Empiecen a decirnos, señoras y señores, quién va a ganar la pelea. Ahí está Benedito, está Jota, mucha gente. A ver quién está por aquí. La gente que se está conectando en Facebook, que nos deje su comentario porque ya estamos en vivo. Desde el Real Café, ¿qué está haciendo? Pueden pasar por aquí a recoger, a recoger su comida en el Real Café. Ahí ven la dirección, 9600 calle 8, señoras y señores. Jorge Ebro, hoy estamos, ya hicieron el peso. Jorge más Vidal y Usman hicieron el peso. Ahí están Marales desde Kentucky, si es mi hermano Hipólito Torres desde California. Mi gente de California, Ebro, mi gente latina de California está sufriendo, dice Vizca Barta. ¿Qué es eso? Saludos a Jota, Armando Benedic, Celso Núñez. Oye, vieron el pesaje. Todo el mundo se levantó temprano. Fue eso a las 9 de la mañana. Jorge fue el último y había preocupación porque Camaru se pesó como a las 9 y cuarto por ahí. Y Jorge se pesó como a las 10, pero pesó Camaru y después vinieron más guerreros, más guerreros. Solamente dos utilizaron la toalla de guardo para hacer el peso. José Aldo, que tuvo que desnudarse completo. Y más Vidal, que también se desnuda completo. Hay que ver la cara de alegría de más Vidal cuando anuncian 170. Porque había preocupación. Pero yo te digo una cosa. En 48 peleas, y es primera vez que alguien va con 48 peleas a discutir título del mundo, nunca Jorge Mavidal había perdido un peso. Siempre había dado lo estipulado. Y tendría, sería, déjame, para mí sería una de las grandes hazañas del deporte si el sábado gana más Vidal, Ebro. La gente está interactuando. Que nos digan quién va a ganar y que nos digan quién va a ganar entre el Madrid y el Alavés. Mira, ahí está Leo Bell, Ana Morgado, Hipólito, Raúl Díaz Rosselló, José Roberto Mejía Carvalho, ese es mi hermano de Nueva York. Silvio Benítez, Determay Boy, nuestra gente, miren, nosotros representamos a Determay Boy, Yubi Turcio, Alfonso Méndez, señoras y señores. Todos que nos digan quién va a ganar. Tanto la pelea de más Vidal como el partido de Real Madrid. Ahí está también Daniel Lamo. Nos preguntan, nos preguntan a quién es la pelea, señores, es horario normal. Del este, horario del este. A las 10 de la noche comienza la cartelera. A las 6, las preliminares, así que todo es normal. El sacrificio es para los que estén allá, entre comillas. Y, importante, que Carlos Pérez nos mande fotos con el dentista. Dice Carlos Pérez que está con el mejor dentista de Miami. Que nos mande una foto, Jorge Ebro. Gracias, verdad. Que nos mande una foto con el diente y sin el diente. ¿Sabes qué? Si yo fuera Carlos Pérez. ¿Qué cosa? Si yo fuera el dentista, Carlos Pérez. ¿Qué tú harías? Sin anestesia. ¿Por qué? Sin anestesia. ¿Por qué, Ebro? ¿Por qué? Y si le pongo anestesia, que sea, mira, Jorge Ebro. Ebro, pobrecito, que nos mande fotos, Carlos Pérez. Este video que nos mande fotos, dicen que está en el dentista. Y, mientras tanto, ustedes sigan dándole chair, compartiendo, que vamos a regalar un almuerzo ejecutivo para dos. Hoy vino Echemendía. Le dándole Echemendía a buscar su guante, a buscar su... Doctor. El doctor Echemendía. Gracias por estar con nosotros. Pero compartan, señoras y señores. Chair, chair, chair. Y, además, déjenos su comentario. ¿Quién gana? Más Vidal, Ousual. Y si el Real Madrid hoy vuelve a ganar. Hugo Solórzano, un abrazo. Juan Cabrera, Juan Luis, Grandreotu. Marcelo Reymau. Héctor Mix, Nieto. Mira. Vos a hacer así como a ti te gusta, Ebro. Vos a hacer... Me preocupa una cosa. ¿Qué te preocupa? Me preocupa que cuando voy a buscar actos de más vida... Oye, ¿dónde estás tú? Tienes que tener eso listo, Ebro. Mira, mire. No, pero Ebro, porque todo el mundo tiene que tenerla, Ebro. Yo tengo que... ¿Qué manera? Cuando... Oye. Sí, pero esto de lado, de verdad. Cuando pongo en Google. ¿Qué? Jorge. Me sale Jorge Morejón, viejo. ¿Cómo que Morejón? Por encima que Jorge Mavidano. No, no puede ser. Imposible. Imposible. Increíble Jorge Morejón como mueve las redes sociales. Oye, un abrazo para Dani Girón. Un abrazo para José Omar Jaime desde Nicaragua. Nicaragua es de nosotros. Jorge Ebro. El Chungo Reyes. Real Madrid. Bueno, están diciendo... Sufran, sufran, sufran. Recuerden que estamos en el Real Café, señoras y señores. Que pueden pasar por aquí, por el Real Café. Pueden pasar por aquí, señoras y señores, a buscar su almuerzo. El teléfono está sentiendo... Hoy hay Gordon Blue. Hoy hay... Mira los especiales hoy en el Real Café. Mira qué maravilla, ¿no? Y yo me lo voy a llevar para mi casa cuando termine. Sopa, chícharo, garbanzo, carne de reja, la cazuela, Gordon Blue, solomillo, de cerdo con cebolla y pescado en salsa. Los almuerzos aquí en el Real Café empiezan por 5.99. Llamen al teléfono que está en pantalla, 305-226-4192 y empiecen a llamar para que vengan a recoger su almuerzo. Bueno, señores, Eduardo, prometimos dar claves de la pelea. Prometimos ver cómo vemos la pelea. Yo creo que tú comiences con tu experiencia a hablar. ¿Qué tipo de pelea vamos a ver? ¿Qué chance tú le das a Jorge Mavidal? Yo le doy a Mavidal un 30%. Mavidal tiene ventaja. ¿Va en qué aspecto? La ventaja mental de Mavidal es muy buena. La fortaleza mental, el golpeo de Mavidal es muy bueno. El haber hecho el peso significa que está en forma. Tal vez no está al 100% en forma de pelea, pero está en forma. No pasó trabajo. Lo hizo de la primera vez el peso sin ningún problema. Ahora, creo que Mavidal debe. Hay que ver si Mavidal va a tratar de sobrevivir los 5 asaltos y golpear arriba y golpear arriba sin ir abajo para marcar y ganar asaltos o va a tratar Jorge Mavidal de ir arriba rápido y de ganar la pelea de los primeros dos asaltos antes de que el cardio y la bomba le falle. No sé cómo está él. Ahora, la clave para Jorge Mavidal, señoras y señores, es que mantenga Jorge Mavidal la pelea arriba. Tiene que mantenerla arriba. Él no es malo abajo, pero Usman es superior abajo. No, y lo estaba diciendo el profesor Pedro Ley, que es el que entrena a Joel Romero. Jorge ha estado entrenando con una persona muy importante, el jiu-jitsu y el kickboxing. Muy importante las técnicas de piso. No piensen que Jorge va desprovisto ni que Jorge va como un desconocido a las técnicas del suelo. No, Jorge sabe lo que puede hacer. Ahora, yo tengo una duda. Yo creo que Jorge Mavidal sí ha hecho un campamento muy bueno. Y la duda, se la va a explicar, los que se sumaron también, como Ale Fuentes, musulungo, tu hermano que está molesto ahora con Francis Romero. ¿Por qué? Porque dice que Romero dice, salida de calidad y está recibiendo promedio de ganas limpias por arriba de cuatro en España. Entonces, Dani Girón está ahí, Luis Consuegra. Sofocación Vázquez desde Polonia. Este es mi hermano polaco. Orlando Delgado, el gran Mario Crego, el hombre de la barba. Jorge Ebro y Ana Morgado. A Mario Grego lo confunde con Carlos Mav por ahí. No, 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 pero ¿por qué tú traes un personal aquí? No, no, no. Tony Paraguay, saludos de Colombia. Juan Luis, Alfonso Ramírez, Pero Villanueva. En el pesaje se le vio con las piernas muy delgadas a Camaro Ousman. No, 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 es así, cariño. Eso no tiene las piernas, no. Las piernas de estos atletas no tienen nada que ver. ¿Cómo veo la pelea yo? Yo creo que Jorge va a tratar de combinar. Yo creo que Jorge tiene la ventaja táctica del boxeo. Creo que Jorge tiene una buena defensa contra el derribo. 78% de efectividad cada vez que trata de llevarlo al suelo. Es muy bueno, es muy ágil hacia los lados y también yendo contra la cerca para evitar que lo derribe. Hay que ver la capacidad de reacción de Camaro Ousman. Yo creo que, por supuesto, el favorito es Camaro Ousman. Sí, sí. Yo le doy un 35, 38 por ahí, porque creo... He recibido notificaciones de Carlos Pérez. ¿Qué dice? Pesa una libra menos. Le sacaron a Carlos Pérez un diente en la mejor consulta estomatológica, fíjate, de Miami. Le sacaron un diente a Carlos Pérez y lo tienen bonito. ¿Qué vamos a hacer con él, Jorge Ousman o Carlos Pérez, nuestro productor? Si yo soy el dentista, aprovecho. No, pero déjalo. Lo están tratando. Lo saco de pasapos cumplidos. Lo están tratando, Carlitos. Un abrazo a Carlos Pérez, un abrazo al dentista, que en este momento está trabajando con él. Lo llamamos y estaba en ese momento comenzando. Disculpa la interrupción. Era porque queríamos que Carlos Pérez supiera que estamos con él aquí. Dice Iván Cuadra. Ousmano tiene cinco operaciones a rodillas. Caramba, no tenía el dato ese. Sé que ha tenido problemas a rodillas, pero cinco operaciones me parecen bastante, ¿no? Bueno, y ha hecho cortes de peso para hacer cardio. Es un punto débil. Yo creo que el punto más débil es el punto mental. Oye. ¿De Camaro? No, no. Sí, de Camaro. Yo creo, yo decía. No, porque la habilidad mental no tiene ninguna. Yo decía, oye, un hombre que ha peleado rodeado de gantes con pistolas. Yo recuerdo una vez el tigre. El tigre me dijo. Yo fui una vez en una pelea de Juárez de Manvidal por Kendall en el, perdóname la palabra, en el fondillo de Kendall, en un lugar oscuro. Todo el mundo es malo. Todo el mundo. Y el dinero pasaba así, Eduardo. De mano en mano al momento. Y de pronto suenan unos disparos. Y estaba en Kimball Line. Y aparte, sin peso. Ahí no pensaba nadie. Solo, ahí era tú contra tú. Dale. Ebro contra mí. Oye, dice. Si Manvidal pelea en esas condiciones, Manvidal pelea donde sea. Pero no solamente eso. Fíjate, hoy estábamos leyendo. Señores, qué interesante. La proyección de la UFC va a superar lo que ellos pensaban. Todavía no hay una cifra de lo que es la... ¿Qué sería un buen pay per view? ¿500, medio millón? No, man. ¿Cuál es la proyección? Si Manvidal vendió con el día un millón. Yo pienso que esto va a... Sí, pero hubo una promoción de la pelea. Y Nate Diaz vende mucho. Y sobre todo vende mercado americano, mercado mexicano y el mercado mixto. Pero esta cartelera viene... Oye, cantidad de gente de Perú expuesto en esto, men. Cantidad de gente de Perú que saben que la mamá de Jorge es peruana. Yo creo que Jorge está teniendo en América Latina un gran alcance ahora mismo. Pero Jorge vendiendo la pelea. Yo creo que en este momento, vendedor de pelea está Conor McGregor y después Jorge Manvidal. Ponte por favor tu mascarilla. Póntela bien. ¿Cómo dice? ¿Cómo te pasa? Póntela bien. Y busca ahí a Epic Choice Realty, Jorge Ebro. Busca a Epic Choice Realty sin problema ninguno, por favor. Aquí está. Señoras y señores, Epic Choice Realty no solo está vendiendo, comprando y rentando. Que los puedes usar a ellos para que no te engañen en el mercado, señoras y señores. Sino que Epic Choice Realty está buscando realtor. Está buscando gente que se quiera convertir en realtor. Ellos te indican lo que tienen que hacer en Miami. Llamen al teléfono que está en pantalla. 786-402-4821. O pueden llamar a la oficina Ebro. 305-560-50-56. Ya saben lo que tienen que hacer. Si quieren hacerse realtor. O si ya son realtor. Miren a Ebro aquí. Son realtor y necesitan una oficina con prestigio. Señoras y señores, para seguir su carrera, para vender, para elevar, para ganar dinero. Llamen a Epic Choice Realty. 786-402-4821. O 305, que es la oficina 560-50-56. El mercado está espectacular ahora mismo, Ebro. Pueden llamar para comprar, para vender, para rentar. Pero además pueden llamar para hacerse realtor. O a los que ya tienen la licencia de realtor. para ir con una oficina de prestigio que te facilita el trabajo. Dice Iván Molina. Vamos, Game Break. Ebro, habla de David Moret. Ya vamos a hablar de David Moret. No te vayas que vamos a hablar de David Moret. ¿Y qué está pasando con él? Juniecki González. Yo, al vikingo le vamos a poner una máscara. ¿Dónde? ¿Este no es el toco o si es el toco? No, este no es el toco. Este es un amigo. Saludos a los dos. Vamos en Brete y este pan real. Más allá toda Latinoamérica está contigo. Jórez tiene una desventaja. Y es que, ah, se me fue. La cojo ahora. Mira, tengo aquí a Vani Girón. Vikingo, cuando regresa a poner orden el espectador y a Kenneth. No darse Maikerien Lazo. Desde la carretera, mucha suerte, más Vidal. Maneja con cuidado. Lázaro Rafael García. Saludos para Jorgito Cano Ebrio. ¿Quién dijo él? Jorge, no, Lázaro Rafael García. Félix Almarales dice por aquí. Espérate, espérate, que se acaba el mundo. Leóel Muñoz, voy a más Vidal. 50-50. El hombre que dice que no le va a ningún cubano. El hombre que se pasa la vida entera. Pero Vidal, Vidal, da espectáculo. Mira lo que dice Jacer Roja. Jacer, cuando me vaya a tomar el rifle tuyo, te voy a avisar. Este programa se llama Cano Pérez Esporte. ¿Esto es? Pero sin el líquido. ¿El líquido es? Ya, ya, ya. Ah, ok, está bien. No, no, para saber. Mira, ahora llamando a ver qué dice. ¿Pero qué es esto? Señoras y señores, ¿pero qué cosa es esto? ¿Sabes qué? Señoras y señores, tengo una notificación. Lo tengo aquí. Cano Pérez, ya lo tengo, ya lo tengo por texto. Vamos. Momento histórico una vez más. Seguimos creciendo. Presten atención, señoras y señores. Nuevo patrocinador de este programa. Dentro de todos los que tenemos. Epic Choice, Real Café, Determine Boy, Millenium para acabar con los virus y los gérmenes. ¿Cugadora? ¿Eh? ¿Cugadora? No, no. A lo mejor Pepsi. Ha llegado al programa el dentista Raúl Molina. Si se quieren atender, señoras y señores, le vamos a dar todos los detalles. Raúl Molina. Es el nuevo patrocinador de El Vikingo y Ebro Life. Así que pendiente que les vamos a dar los detalles de dónde se tienen que atender cuando necesitan arreglarse los dientes. Ya que lo pere lo hizo y tiene más dientes. Lo viste con más dientes. Hay que verlo. Hay que verlo cuando lo regrese. En persona. Raúl Molina, el dentista, oficina dental. Los mejores dentistas en Miami. Señoras y señores, le tenemos los detalles. Ya saben que tenemos un nuevo patrocinador. Gracias a todos. Y sigan, señoras y señores. Sigan con nosotros. Raúl Molina, oficina dental. Gracias por sumarse a la familia del Vikingo y Ebro Life. Agradecido con el doctor. De verdad. Y así va a ser mi sonrisa con el dentista. Je, je, je. Dice Brady en su juguero. Holloway se ve destrozado. Masvidal pierde por Coop. No se ve concentrado para esta pelea tan importante. Yo creo que si gana Camargo es por su misión. Si es que va a ganar o por decisión al final. Yo quiero ver la preparación. El cardio de Masvidal es mi duda, Ebro. El cardio de Masvidal es mi duda, Ebro. Pero yo creo que Masvidal siempre ha tenido buen cardio, Ebro. Sí, pero no ha tenido campamento para esta pelea. Yo creo que es mentira. No, no, pero el campamento hay que tenerlo, Ebro. El campamento es levantarte todos los días, alimentarte todos los días. Pero si tú no crees lo que dice Paulino y lo que dice Dustin Poirier. Dustin Poirier dice... No, Dustin no, Dustin. ¿Eh? No, Dustin. Dustin Poirier. Si tú ves lo que dice ese hombre. Masvidal estuvo entrenando como un perro. Señores, ese cuento yo no me lo creo de que estuvo... No, no, no. Como un perro con tres tipos de lucha y con Poirier haciendo el striking. Y con Mike Brown, que es tremendo maestro. Y con Paulino Hernández, que es tremendo maestro. Que era el equipo nacional olímpico de Taekwondo. Yo creo que Jorge sí hizo una buena preparación. Y se hace el muerto para ver el entierro que le hacen. De verdad que sí. Ojo, con esto no estoy diciendo que le va a ganar a Kamaru Osman. Pero mismo Kamaru Osman dijo ayer en una conferencia de prensa que era el rival más difícil que ha enfrentado. Y Kamaru Osman no estuvo tan descomunalmente fuerte contra Colby Covington. No. No, o sea, le ganó al final. Pero le ganó bien. Pero todo el mundo esperaba que Osman iba a someter a Covington en el primer round. Por favor, ubícate con Epic. Ubícate ahí con la... Cada vez que emociono tú me paras. No, pero hay muchos... Vamos a hablar con Milenio, Jorge Ebro. Gracias a todos ustedes. Les sigan comentando y diciéndonos quién va a ganar la pelea y si el Real Madrid va a ganar. Pero antes de seguir, Jorge Ebro, les recuerdo que Milenio le sirve para higienizar su casa, negocio, oficina y evitar virus y gérmenes como el COVID-19. Muchos virus ahora mismo. Este verano ha estado fatal, nocivo para la salud. ¿Pero decir que el verano ha matado al virus y no ha sido el caso? No. El trabajo es a vapor y pueden llamar a 786-286-1621. El estimado es gratis, señoras y señores. El estimado es gratis. Llamen ya a Milenio, 786-286-1621 y pregúntenle cuándo pueden pasar por su casa, por su negocio, por su oficina y que le higienicen todo, que se lo limpie y evitar a los gérmenes, señoras y señores. Ya lo vieron. Hay que tener los negocios y las casas limpias. Hay que tener los negocios y las casas limpias. No lo olviden. Hay que tenerlos limpios, señoras y señores. Sigue comentando la gente, Jorge Ebro. Están encendidos. Ama Morgado dice, vikingo, dale unas clases particulares de inglés a Ebro. Gracias a Yacer Roja. Yacer Roja me daba palo, pero ahora me quiere. Yo lo quiero más todavía. Dice, se merecen muchos más patrocinadores. Los mejores del deporte mañana. Hasta dos han llegado, gracias a mí. Y a Carlos Pérez. Carlos Pérez y yo te hemos hecho figuras. Llegó David Silva. Llegó la jefa Evelyn García. ¿Qué tú le quieres decir a Evelyn García? No te voy a irme en la jaula. ¿No? Evelyn me somete. ¿Tú crees que te tire y te somete? Oye, señores. También nos preguntan de las peleas de José Aldo y Perjan. Las peleas de Holloway contra Orcanofi. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a ir cerrando el tema de Jorge Mavidal. Un tema que... Lo que quiero decirte lo siguiente. La proyección de la UFC es que ellos tenían una curva de venta. Dicen, estaban diciendo en MMA Fighting, que esa curva se ha incrementado exponencialmente y que ellos esperan tener un buen número de pay-per-view para esta pelea. Y es el valor que trae alguien como Jorge Mavidal. Sin quitarle méritos a Gilbert Bones. Sin quitarle méritos a Kamaru Osman. Pero Kamaru Osman vendió 300.000 pay-per-view. No, Gilbert Bones ahora mismo no vende nada. No es algo que la gente está con eso. O sea, era una cartelera concebida con la suma de las tres peleas. Pero no concebida con que la pelea principal iba... Con una mega pelea. Con que Mavidal trajera ese impulso. Que lo ha traído ahora. Que lo ha traído ahora. Y fíjate cómo ha servido el tema de la bronca porque Mavidal estuvo en el centro de la negociación todo el tiempo. A pesar de que ya Gilbert Bones era el hombre que estaba a pelear para Kamaru, el nombre de Mavidal seguía sonando. ¿Por qué? Porque era la bronca con Dinahuay. La bronca contra la UPC. La bronca que si no me están dando lo que yo quiero. La bronca que esto es un monopolio. El tipo malo del UPC. El tipo ahora mismo. Él es el que trae los pay-per-views, la verdad. Y fíjate. Lo que no se pregunta es fíjate que a veces como son los negocios. Resolvieron en 48 horas. Estaba Eikawa, que es el Mavidal de Mavidal, haciendo el cuento. Cómo en 48 horas las llamadas fueron de un lado para otro, de un lado para otro. Y en 48 horas resolvieron lo que durante cuatro meses no pudieron hacer. Y antes de seguir, saludo a David Silva, mi hermano David Silva dice, Madrid ganado. Y Vicky sabe que yo siempre con los míos, los cubanos. Mavidal gana. Dice Milton, hoy pierde el Madrid. Está presionado y le espera grabar de Villarreal. Dice Ale Fuente, musulungos del pescado se anuncian en el Real Café. Y Joel Pesa dice, tengan cuidado, las moscas nos están imitando en la lucha libre. Oye, y pregúntale, Raúl de Molina no es el de Gómez de la Flaca. No, nuestro dentista y sponsor de este programa es Raúl Molina, no Raúl de Molina. Vamos a tenerlo claro. Siguen compartiendo, señoras y señores. Share, share, share. Compartan, compartan, compartan y dejen su comentario. Dice Víctor Manuel, si la pelea es con mascarillas, vikingo, que preste Masvidal. Adel Cornejo, Masvidal all the way. Boris, hora que Masvidal ataque las piernas y la rodilla de Usman. Tiene cinco operaciones. Yo no he leído lo de las operaciones. Estoy perdido, estoy perdido. Wilfredo López, claro Jorge, Masvidal arregló y por mucho más de lo que pensaron. Ojalá, ojalá gane mucho dinero independientemente del resultado. ¿Ves por qué hay que tomar los eventos euros? ¿Tú te molestas cuando yo te digo que los boxeadores cubanos esperan la perfección? Masvidal tomó esto como un día el fin de semana pasado y dijo, me voy para Abu Dhabi y le voy a romper la cara a Kamaru Osman y arregló su contrato y va a ganar mucho dinero y va a tener la mayor exposición posible. Masvidal no esperó la situación perfecta que esperan constantemente los boxeadores de Jorge Ebro. No, 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 no. Los boxeadores de Ebro que siguen... Déjame, déjame, déjame. Tú te imaginas que Guillermo Ribondio tuviera un cuarto de la capacidad de vendedor que tiene Jorge Masvidal. Claro, Jorge nació aquí y Jorge ha sufrido mucho peleando por aquí y peleando por allá. Hay una... O sea, Masvidal decía, yo peleé, hay un momento que peleé por 500 horas contra un gorila. Jorge Masvidal fue aprendiendo a trompicones, a trompiezos. Rigo llegó con 32 años en este país. Rigo llegó ya... O sea, cuando digo Rigo digo Gamboa, digo Solí, digo Ortiz, que... Ortiz, oye, es tan noble que apenas ni habla. Porque es noble, porque es tímido. Estoy hablando que les aprovechan las oportunidades. Perdóname, ¿tú crees que si los boxeadores cubanos, que tú siempre con la cosa divisiva, porque tú eres muy divisivo? No, 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 no. ¿Por qué estamos hablando de Masvidal? Tienes que hablar de los boxeadores. Porque estoy viendo cómo Masvidal aprovechó una oportunidad. No, 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 no. Y ustedes lo saben. Pero los cubanos están locos por aprovechar las oportunidades, pero no se le dan. No se le dan. No aprovechan sin el tiempo. Si le dicen en una semana. ¿Tú no crees que le han aprovechado una oportunidad con el Canelo? Si le aprovechó el mismo Ugas. Ugas ha peleado cuatro veces con tres días de operación. Y Ugas va a ganar un título mundial a la hora que pelea con el Mexicano. Ugas va a ganar. Es diferente. Lo que no me gusta es que ahí está Ernesto del Río y llegó Dani Girón también. Ernesto, mónteme a todo el mundo aquí. Los boxeadores cubanos desaprovechan las oportunidades. No, 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 no. Los boxeadores cubanos quieren que sea perfecta. Y hemos riondeado, por ejemplo. Se pone a hablar y habla en español en su cosita. Primero que no es muy contundente porque no es un tipo de... Bueno, yo estoy hablando de la oportunidad. Pero para Masvidal ¿cómo Masvidal se dan las oportunidades? Dando espectáculo en el show. Y le dicen el día. Yo el día me he en ti y tú eres un model poker. ¿Y tú eres... ¿Qué, qué, qué? Oye, Bro, Bro, Bro. Es verdad. Pero no, pero es la verdad. Pero Bro, Bro, ¿qué te pasa? Broder, Broder, Masvidal hoy es un maestro vendiendo. Y vendiendo. Y de espectáculo. Ahora me preguntan por ahí. Me preguntan cuáles son las habilidades de ambos. Yo creo que Masvidal es bueno en todo, pero no es... Pero no es el mejor en lucha. Abajo. Yo creo que es muy bueno en todo, pero no es como Camaro. tiene una gran fortaleza que la lucha una gran fortaleza la ventaja va a hacerla el estafo entrenamiento de camarón tiene cuatro buscadas más alcance y una poca más altura que con camarón un monstruo de los temas las penas usted no dice de un 170 que podría ser 185 libras que ha estado la vida por el físico y el tamaño es muy fuerte es muy fuerte por cierto una historia de morita la que publicaron en la que publicaron y es bien el papá de camarón llegó este país cometió un error y estuvo preso mucho tiempo en el papá ya que estamos hablando de vamos a hablar de cosas buenas jorge pero vámonos con quien con los mejores abogados ya tengo jorge por 99 centavos borrillo euros ya tengo y qué va a ser manuel álvarez que quiere la manzana así es manzana sí 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 dale y entre y mira ya que llegó precisamente señoras y señores para tener acceso a euros ya me llegó mi notificación mi membresía ya me llegó mi membresía ya me llegó para que te quede claro a todo el mundo jorge euros los mejores abogados en los 50 estados de la unión americana por 99 centavos al día ore euros 99 centavos al día y tienes una red de abogados que te defiende en las 15 ramas del derecho mira si tienes un problema de digo hay de ticket divorcio demanda para los pequeños negocios que están siendo cerrados injustamente en el condado miami day ahí están los abogados para defender sus intereses señoras y señores sus los abogados están para defender sus intereses el teléfono está en pantalla jorge euros 1 805 16 41 34 o visiten seguridad punto legal ya viene representante de seguridad legal en unos minutos con nosotros don manuel álvarez va a estar con nosotros para decirnos las ventajas de tener un grupo de abogados ya me llegó me llegó mi defensa no tengo problemas estoy tranquilo jorge euros cada vez que salgo a la calle me siento como un toro porque sé que estoy defendido y mira desde la aplicación clic y tengo mi defensa dice raúl al conso la diferencia física de más vial está en los en los verocos y en el corazón wilfrón lópez jorge pero más vial defiende muy bien y se lo dijo el show de joe roban que su problema en la rodilla en su carrera deportiva ellos entrenan para eso y se los olvida esas lesiones saludo desde españa y suerte para la serie cuánto pp vendió eso lo vamos a saber entre un imágenes lo que dice mario si más vida al gana hay que dar un recibimiento en la calle 8 dice joel ebro tú llegaste al nuevo género a los 52 y mira cómo ha brillado blainier rodríguez blainier está el contrario atrás es rojo izquierda por eso te dicen lo que te dicen vikingo rigo y yo con 30 años tú no viste a rigo con 20 le arranca la cabeza cualquiera hay que arrancarlo en el profesional no hay una cosa pero además explicarle lo que pasa es que el público cubano jorge euros y tú eres cómplice tú eres parte de esa complicidad el público cubano no está acostumbrado a que le critiquen y le digan las cosas de sus atletas están acostumbrados a aplaudir como pocas y se ponen bravos y se ponen bravos y te ofenden y te molestan yo soy de corcho a mí no me importa lo que digan de mí nunca me ha importado se lo digo a ustedes una cosa es decir reconocer los shortcomings por culpa de la vida no por culpa de ellos tiene responsabilidad en los espectáculos que dieron bueno contra liborio pudo noquear contra dián francisco pudo no que a otra vez que pudo bueno tenía que haberlo que ahora tenía que haberlo que no sé ni que llegó ni me interesa siguen compartiendo señoras y señores y me dice por aquí y hacer y tiene razón vikingo a ebro aquella vez de desaprovechar un millón de dólares de branza de frank sánchez y cinco millones lo arreglaron por fin cinco millones del quincón trae la silla no lo trae la silla por favor para acá para la silla no me importa no me importa a ver para acá pero de aquí tengo manuel miren esto señoras y señores han llegado los estipendios miren esto raúl garcía raúl ya oye pero esto es una maravilla ebro american la american academy of white facial static raúl ya raúl es molina es el nuevo sponsor del vikingo y ebro la escondecía de carlos pérez y del vikingo pero te puedes ir de acá y tú viniste pollito para estar emparejado con el bebé yo sabía que había que estar amarillo me preocupa ahora como meto a ebro no me empieces a hablar más de mafidal no te lo voy a aceptar yo le voy al cubano 100% yo también yo también y le pongo la máscara ebro te puedes poner la máscara para ver el doctor cuando vio el anuncio dijo esto ya hoy ya vienen ya vamos a leer todos sus mensajes mira que dice silvio benítez que carlos pérez es de la familia porque eres amarillito porque eres amarillito y hablando de estermal boy carlos recuerden que pueden llamar a estermal boy señoras y señores con nosotros es nuestro sponsor uno de nuestros sponsors llámenlo al teléfono que está saliendo en pantalla 786-286-5490 o 786-732-5503 estimado gratis hay que acabar con las termitas las que se meten en el ático en tu apartamento en tu casa te toman todo hay que estar bien limpio todos estos dos 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 oye dice bladie extra wear más bien le hizo mucho daño con la patada lateral al estómago en seis días una combinación esa patada y constante combinaciones al cual el rostro pueden cambiar las apuestas por supuesto a favor de gusto ahora si yo fuera a contar breve seguimos creciendo en youtube y en facebook en youtube estamos entendidos carlos pérez lo vio lo vio lo vio lo vio lo vio precisamente el doctor raúl molina que no es raúl de molina es de gol de la placa y hay que trabajar te dice que con que vaya tú resuelve y cojito tiene seguro así que cojito de lo bueno el último seguro no sabemos ahora hablando de las otras peleas rapidito eduardo para empezar a hallar david morel que me manda david morel juniors hasta incluso antes cuando estaba en la web cuando era campeón de la siguiente estamos hablando que es el campeón inaugural pluma de la ufc cuando la ufc compra esas circuitos que habían por ahí el primero que defendió el título nueve veces no me equivoco hasta que vendió contra conor mcgregor josé aldo es un salón de la fama sin duda alguna josé aldo tiene 33 años lo que pasa con josé aldo es que está peleando de los 19 está perdiendo y ya y ya y ya no es el hombre que pedió por ejemplo antes de que lo no quiera a los 12 segundos de 12 segundos fue lo que duró si no me equivoco conor mcgregor este no es el guerrero aquel brasileño que mataba que tenía el mejor en huaytai de la división y probablemente todos los ufc junto a las defensivas era un fenómeno pero ha dejado de ser ese guerrero y fíjate que tiene 33 años si tú ves en la ufc hay tantos guerreros veteranos de 40 38 39 que todavía están vigentes pero no está desgastado ha estado muchas batallas ha estado muchas batallas y creo que le va a pasar la cuenta yo estaba yo estuve en la batalla de mal tiempo en el lazo coliseo y en la que la que el cruce el cruce de la trocha juzgara morón y la cruzaste cruzaste pero una pata aquí una pata y en la batalla de mayaveque y en la batalla de mayaveque hablando que los que escribieron que hicieron eso en mayaveque molestando y faltando el respeto a los ajedrecistas cubanos es una vergüenza que tú los hayas entrenado si que tú hayas preparado ese personal periodístico televisivo malo pero no me voy a hacer dinero o te quites la máscara que voy a ver hablando de lo que sea igual que lo que sea igual que lo que sea que cambia 1.5 1.2 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 1.1 1.2 2.1 1.2 2.1 2.1 3.1 1.2 1.1 1. 1.2 1.2 1.2 la otra pelea y hablando de muertos ejecutivos recuerde que el real café no puede abrir porque desgraciadamente han cerrado los restaurantes indoor que están bajo techo está complicada la cota pero el real café está abierto para que ustedes vengan pero vamos con el real café señoras y señores al real café pueden llamar y pedir su almuerzo ejecutivo que empiezan en 599 el mejor almuerzo y el más barato el mejor por tu precio puede llamar al 305 226 41 92 y vienen a buscar su almuerzo hoy vino el ganador de los guantes y que significa barbero yo conozco a la bardero pero guarderos no significa una palabra no 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 es ser un parcero pero tú permite que a tus compañeros le den palo No, no, porque el pueblo es así. Al pueblo no se le cuenta la libertad de expresión. No, pero tú permites la falta de respeto. Hablando... Señores, hablando de la pelea de Volcanoqui contra Holloway. Esta es una pelea que Holloway tiene que ganarla obligado. Holloway que hace dos años era una cosa así invencible. Que en 145 corrió. Al mexicano de California lo mató. Al alto lo mató. Miren esto. Luis Abraham Ortega. A Ortega. ¿Te acuerdas que lo vendieron? Tecate lo tenía porque era un peleador mexicano bilingüe. Pero el tipo jugó, no es malo. Pero Holloway lo cogió y lo destrozó. En el quinto tuvieron que parar la pelea. Bloody, bloody. No, no. Bloody. Bloody. Bloody, de blanco. Ah, pero una de nocta mató a nadie. Oye, hablando de esa pelea. Si ustedes vieron la primera pelea por Volcanoqui, mató a Holloway con las patadas. 75 patadas, 75 patadas. Y él tiene una patada que es a la pantorrilla interior. Es como medio circular así. La de Muay Thai. Turísima. Turísima. No es la patada esa al fruntarlo. No, la patada no hay. La fruntada es al carote. La fruntada lateral es al fruntar, es carote. ¿Estás aprendiendo? ¿Puedo partir que todo esto? Yo no sé qué le pasa. No, yo es que estuvo totalmente. Y mucho también. Cuidado. Dime esto como está el patalólogo aquí. Es patalólogo. Oye, ¿dónde está Panolito? Que no lo veo. Oye, ¿dónde está Panolito? Hablando de eso. Está por allá Panolito. Tiene, yo no sé qué ha hecho Holloway. Este es otro que está mintiendo, Walter. Está mintiendo. Holloway está diciendo que hizo un entrenamiento a través del Zoom. Que no tuvo a nadie. Estaba solo en el gimnasio. Que no tuvo un sparring partner. Eso es imposible. Para mí está mintiendo. Así como Masvidal también. No es que esté mintiendo, pero Masvidal. Yo estoy seguro que Masvidal hizo un buen campamento. Tal vez no es ideal, pero hizo un buen campamento. Yo no estoy seguro de eso. Yo tampoco. Tú no puedes hacer un campamento cuando no tienes una pelea pautada. De buena manera. Pero recuerda que la pelea estaba ahí. Se cayó a última hora, pero estaba ahí. No, no, no. ¿Qué pelea? Se cayó a última hora. Claro. O sea, la posibilidad de enfrentar a... Estuvo siempre ahí. Él siguió. Él siguió alto. Algo solía él. Yo no sé si le dieron la carta. Si un Mavalado le dijo, oye, vas a pelear. No lo sé. Pero algo estuvo haciendo Masvidal que se mantuvo peleando. Mavalado lo hace fuerte. No es un día de negociadores. Compadre, ya, ya. Hoy no es un día de negociadores. No. No, pero Mavalado lo hace falta. Sigan compartiendo, señoras y señores. Che, y dejando sus mensajes. Que vamos a regalar un almuerzo ejecutivo para ser recogido en el Real Café. Dice por aquí, Osmel Dominguez. Buenas tardes, vikingos. Que Ebro se proteja como ustedes. Protégete, Ebro. De Ebro, de Ebro. Por favor, Ebro. No, Ebro, no, Ebro. Por Dios. Félix Amaral, Masvidal va a ganar. Yacer Rojas dice, vikingos, pon tu tabla en otro lugar. Hay eco de la transmisión. ¿De cuál será? ¿Será la de Ebro? ¿Es la de Ebro? De verdad que no es fácil lo de Ebro. Dice Franca Estradilla. La pelea es el sábado 11. Sí, mañana. César Nápoles. Masvidal va a destrozar a Camaro. Cristian dice, saludos, vikingos. Dice Mario. Carlos Pérez es una estrella que vive con luz propia en línea de por día. Me voy. Me voy a estar mencionando línea de por tío. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mario. Mario Crego, el hombre de la barba. Y él me quiere y yo lo quiero. ¿Sabes qué? Me pasó para ti. Le damos la bienvenida a te regalar el almuerzo de cultivo para dos personas a Manolito. Ven, Manolito, ven para acá. Siente que voy a levantar y todo. Para que venga, Manolito. Vamos a traerle una noticia que va a revolucionar la manera de defenderse y antes lo vamos a hacer. ¿Ves, Manolito? Lo vamos a hacer antes, señoras y señores. Lo vamos a hacer antes de regalar el almuerzo ejecutivo. ¿Va a la cámara? Presten atención. Hay dos cámaras, mira. Ok. Hay dos cámaras. A ver, dime, ¿qué es lo que trae en este momento, Manolito? ¿Qué es lo que trae Legal Shield Seguridad Legal? Porque la gente está preguntando. Ahí está el teléfono, 1-800-516-4134 o puedes visitar seguridad.legal. Ya yo me inscribí, Manolito. Ya me llegó la notificación, mi aplicación. Yo salgo de mi casa todos los días, Manuel, y me siento extremadamente protegido. A mí también. Porque sé que me van a cuidar. Incluso voy a casa de Carlos Pérez y me quito la camisa en casa de Carlos Pérez. Porque estoy protegido. ¿Qué piscinón está tirando Carlos Pérez? Bueno, mire, le voy a explicar algo que es la noticia del año en los Estados Unidos. ¿Cuál es la noticia del año? Bueno, para que me conozcan, mi nombre es Manuel Álvarez y les voy a hablar de Seguridad Legal, el nuevo sistema que ha cambiado la industria de abogados y representación legal en todos los Estados Unidos. Usted paga una pequeña mensualidad y los problemas legales de usted y de su familia están resueltos de por vida. Imagínense tener resueltos todos los problemas legales de por vida de usted y de su familia. Es considerado el Uber de los abogados. ¿Es qué? El Uber de los abogados. Escúchame, con una aplicación en el celular lo conecta con abogados especialistas en las 15 áreas del derecho en los 50 estados de la Unión Americana. Veamos los ejemplos más frecuentes en la comunidad. Los ejemplos más frecuentes son los siguientes. Tique de tránsito, casos resueltos. Accidente de tránsito, casos resueltos. Puntos en su historial de crédito, casos resueltos. Licencia suspendida, casos resueltos. El seguro médico del carro no te quiere responder. ¿Te ha pasado eso, verdad? Casos resueltos. ¿Qué más? ¿Qué más? Provo de identidad, casos resueltos. Ahora, no te quieren devolver el dinero del alquiler. El depósito, casos resueltos. El mecánico te hizo un mal trabajo, o el del aire acondicionado, y no quieres responder. Casos resueltos. ¿Te vandalizaron un carro en el estacionamiento? Casos resueltos. Infórmate de cómo resolver todos los problemas legales de usted y de su familia con seguridad legal. Pero llame ahora al 1-800-516-4134. 1-800-516-4134. 1-800-516-4134. Recuerde que seguridad legal es casos resueltos. Usted construya su vida. Nosotros la aseguramos. Casos resueltos. No te vayas, Manuel, porque quiero repetir el teléfono para que lo entiendan bien. 1-800-516-4134. Llamar e informarse no cuesta nada. No cuesta nada. Inmediatamente te atienden y por 99 centavos al día tienes tu problema legal resuelto. Pero además estás preparado para que no te pase nada. Ya casi vamos a regalar el almuerzo ejecutivo de Real Café para dos personas para venir a recoger. En unos minutos regresa entonces. Gracias. Por favor. Jorge Ebro regresa a trabajar que para eso te paga Carlos Pérez y te paga muy bien. Aunque vamos a cambiar las reglas de juego, Carlos Pérez. Ven para acá, Carlos. Tú también. Mira. Ebro te quiere. ¿Lo quiere como usted? ¿Lo quiere como usted? ¿Lo quiere como usted? Es que afeas el rato público. Afeas el rato público. Es lo que me dice Cristian Mauricio. Hoy gana el Real Madrid. Esto. Por aquí, Roby. Mi corazón como es Vidal. Mi cartera con Usman. Dice Félix Almarales. Hablando de Determine Boy, que es uno de nuestros sponsors del programa que se ve bien allá atrás. Y el teléfono siempre está en pantalla. Dice Félix Almarales. Las termitas acaban. A un amigo mío le tumbaron la mujer. Termitas. La termita. Por eso hay que acabar con las termitas. Hay que acabar con las termitas. Hoy hablando de David Morel, señores, confirmado 8 de agosto. Lo que no queda claro es dónde va a ser. Se está hablando de un casino que se llama Mojigan Zone. ¿No dije bien? Mojigan. 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 Mojigan Zone en Connecticut. En Connecticut. Ahí se hacen muchas peleas. Y es que alguien ha hecho muchas peleas ahí. Ahí es donde PBC va a hacer su cuartel general. ¿Por qué? Lo iban a hacer en Los Ángeles. Pero Los Ángeles está viviendo lo mismo que está viviendo la Florida. Un spike. No, no, no. Un spike de coronavirus. ¿Qué hizo entonces? Era tomando de PBC. Mudó todo lo para con Érico. Y ahí iba a estar peleando. ¿Qué es? AMB 168 libras. Lo ha hecho Romachenko y lo hizo un tailandés que se nos viene el nombre ahora hace tiempo. Solamente dos personas han ganado un título mundial en tres peleas. Morel lo va a hacer Dios mediante. Va a contra un americano que se llama Lenos Allens. Está invicto. Y si él gana aquí, se pone en la conversación de David Benavides, de Caleb Plant, de Carlos Smith, de Billy Yosane y hasta de Canelo Álvarez. Yo creo que todavía Canelo no. Bueno, pero ya tiene un título. Sí, pero no. Muy joven, muy joven. Muy joven para Canelo todavía. Además, por él, es 168 que en algún momento caminaría a las 165. Aunque joven. Todavía joven. Todavía tiene 21 años. 22 añitos. 22 añitos. 22 añitos. Es muy fibroso. Pero sí, su cuerpo va a seguir creciendo. Él va a seguir aumentando. Por cierto, se defuma la posibilidad de una pelea entre Shakur Stevenson y Robbazer. ¿Por qué? Porque Shakur Stevenson ya dejó vacante el título en 166. Ya no da el peso. El problema es que cuando... Yo sabía. No, piensa en esto. Cuando ellos pelean en los Juegos Olímpicos, Shakur es un adolescente que tiene 17 años, 18 años en los Juegos Olímpicos. Es como cuando Meguel perdió contra Aragón, si no me equivoco, ¿no? Pues yo lo vi contra todos los Juegos, ¿no? No, no, no. ¿Por qué perdió? Pero el perdió, creo que a mí me perdió contra un cubano. No lo vuelvo. Tenía 18 años en los Juegos Olímpicos. El cuerpo, después de Meguel fue creciendo y dejando músculo. El cuerpo de Shakur Stevenson, que tiene buena pegada ahora, que en ese momento no tenía pegada. ¿Y no era un funcionario profesional? ¿O sí lo es ahora? Tú sabes, Robert sí está joven, Robert tiene 26 años, pero este muchacho tiene 22 y este muchacho va a seguir creciendo y ha echado un cuerpazo tremendo, va a 130. Va a ser muy difícil. Y hay que decir la verdad, Jorge Ebro, hay que decir la verdad. Los boxeadores estadounidenses dejan muy bien atrás el chip del boxeo Mateo. A los boxeadores cubanos les cuesta trabajo, Ebro, les cuesta trabajo dejar el chip. Ebro, ¿me estás oyéndolo? Bueno, a los boxeadores cubanos les cuesta trabajo dejar el chip. ¿Y qué no es muy chaval? No quiero, no quiero decirlo. No, esto ya estoy nauseabundo. ¿Cómo? Nauseabundo. ¿Cómo se escribe nauseabundo? Con V latina. ¿Cuál es la V latina? Es la de Tierra que he costado. Bueno, me dice Cristian Mauricio, hoy gana el Real Madrid. Claro que gana el Real Madrid y vamos a tener reacciones y análisis aquí, en la página de Facebook. Sigue compartiendo, solo tú suficiente. Sigue compartiendo, señores y señores. Chair, chair, chair. Si gana más Vidal, ¿crees tú que le darán la oportunidad a Conor para que sea retador? No, yo creo que si gana más Vidal vendría una revancha inmediata, ¿no? Porque el campeón, generalmente el campeón tiene la cláusula de derecho a artar. Y Cavarro puede decir lo mismo que me dice. Pero en el caso de UFC no hay cláusulas así, no es así. El UFC es el que pone a la condición. Pero no es que haya una cláusula, es que es la pelea hacer. En el UFC hay muy pocas oportunidades de revancha inmediata. Ponte tu máscara de Epic Choice, por favor, Jorge. Es un empate. Salo Pérez. Carlito, escúchame. Si quieres ganar más dinero y que quieres hacer RealTor, Epic Choice Realty. El teléfono está en pantalla. Están buscando RealTor que quieran una oficina establecida en el Tour de Florida, en Miami, o incluso gente que quiera hacerse RealTor, que pasa el curso y empieza a trabajar con alguien que tiene todo establecido. No va por la calle de vagabundo. No, no. Epic Choice Realty. El teléfono está en pantalla. 786-402-4821 o 305-560-5056. No solo Ebro para comprar, para vender, para rentar tu casa, sino si quieres ganar más dinero, Jorge Ebro. Salo Pérez. Los RealTor que tienen la licencia y quieren ganar más dinero y quieren trabajar con alguien serio, un buen broker, Epic Choice Realty, el teléfono está en pantalla, o incluso si se quieren hacer RealTor y trabajar ya con una oficina, llamen al 786-402-4821 o al 305-560-5056. El teléfono está en pantalla. Y recuerden lo que yo les digo. Llamar no cuesta nada, Carlos. Una de las cosas por las cuales están buscando RealTor es que el inventario de capas que tiene Huartzo y Banco es un edificio, es grande. O sea, que van a hacer trabajo y venta muy rápido. Bueno, perfecto. Nos dicen por ahí. Algo más que perfecto es decir. No es verdad. Puede traer algo más para, algo más a la mesa. Bueno, una casa. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate que esto es una, una palabra de cortesía. Perfecto. Perfecto en comercial. No te puedo. Aparte después de un video que nos pere. Perfecto. Cállate, Carlos Pérez. Dice Raúl, caballero. Ebro, ¿qué tú haces ahí con esos dos? Tú eres mejor que ellos. Dice Giquillo el Cristo, ¿qué pesaría el caballero Cotorra? Le interesa más la publicidad que hablar de lucha. ¿Quién es el caballero Cotorra? ¿No es que eres garay? ¿La Cotorra no es que eres garay? ¿Quién es el caballero Cotorra? Bueno, que digan el nombre. Yo, ponte, Ebro, ponte la mascarilla, Ebro. Ebro, ponte la mascarilla. Dice, Ebro, ponte la mascarilla. Dice, Ebro, se lo siente. Masvidal tuvo que dejar el estilo gallejero para triunfar en la MMA. Pero claro que sí. Claro que sí. O sea, no solamente dejar el estilo gallejero. Masvidal tuvo que hacer una transformación enorme en su vida. Porque, oye, lo decía él. ¿Tú sabes cuántas veces yo tuve que pelear por 500 pesos, por 200 pesos? Cuando había otros gantes que se llamaban 5.000 en cada pelea. Masvidal se ha convertido en un muy buen peleador. Yo no sé. Es muy buen negociante. Sí, yo no sé si podemos decir que Masvidal es un gran peleador. Es decir, un John Jones. Yo siempre digo que no es espectacular en nada, pero bueno en todo. Ahora no, arriba sí es espectacular. El boxeo de Masvidal es de los mejores en el UFC. Yo ahí no tengo ninguna duda. Pero es verdad. Yo creo que no. El bordeo de MMA es más callejero que el bordeo normal. No, claro, claro. Y eso es lo que es el espectro. Masvidal. Sí, sí, sí. Pero una cosa, y está bien que tenga lo de la calle. Y está bien que tenga la malicia esa, la capacidad de improvisar. Eso es una cosa que tiene él y tiene Mangreos. No todo el mundo tiene la capacidad de improvisar. Hay quien viene con un estilo de pelea. Y sobre todo los que vienen de, por ejemplo, como Camaro. Que viene de un programa olímpico en la lucha. Viene de un programa colegial que es muy bueno. Hay quien viene de kickboxing con una cosa de kickboxing. Hay quien viene de juicio y le cuesta trabajo incorporar otras cosas. Pero fíjate, no necesariamente los mejores luchadores. Porque Astrid ha sido los mejores luchadores en la historia. No necesariamente los mejores luchadores. Después se convierten en los mejores peleadores de MMA. Los grandes campeones de lucha de Estados Unidos. No necesariamente se convierten en el caso de Randy Couture. Que en dos meses trató de hacer el equipo olímpico y se quedó. O Daniel Cohnert, que fue al equipo olímpico y después ha sido campeón en dos divisiones. John Jones no era... El número de Judo fue el segundo. Los campeón olímpicos en el 2008. Y yo era Romero. Y yo era Romero. Y yo era Romero. Yo era ese grupo de Judo. Y yo era el segundo fue campeón olímpico. Y yo era el segundo. Y lo interesante es que arriba Judo no estaba en el favorito. Judo pensaban que se iba a ir en la primera ronda. Se iba a ir y Judo al final le gana a un japonés que era el supercaballo. Supercaballo. Y mira lo que ha llegado. Es una lástima que se judo. Y además a Judo se le abre en MMA, en UFC. A Judo se le abre la carrera cuando derrota de manera apretada en la revancha por el título a Mairi Mau. Esto dice una cosa interesante. Dice Iván. Ebro. Ufman dejó pasar muchos golpes de Colvington. Más bien tiene muchas más pesadas. Y es mucho más efectivo. Dejó un gobernador. Eso es verdad. Por lo que digo. Yo, todo el mundo apostaba a que Ufman iba a destrozar a Colvington en los primeros dos asaltos. Y te voy a decir una cosa. Creo que estamos adelante hasta en la boleta de un juez al momento del knockout. Y el knockout viene porque se desploma el cambio de Colvington. Pero yo digo que si Colvington le dio esa buena pelea a Ufman, quién sabe lo que pueda pasar. Es que Más Villal es un enigma. Es un enigma. Al final no tenemos bien claro qué pasó en el campamento, qué pasó con el tema del peso. Son 20 libras, rebajar 20 libras, por muy buen atleta que tú seas, por muy comprometido. Si no has tenido un campo de entrenamiento, no has tenido la alimentación, la alimentación de un campo de entrenamiento que te preparas también para bajar en la última semana. Es decir, tú estás fuerte hasta la última semana. La última semana ya baja todo. No es que vas completo y llegaste a la última semana pensando. Es muy complicado. Pero es difícil. Por favor, mírame ver que quiero hablar de milenio. Oye, no me dejen hablar aquí. No, no, por aquí. Si quieres no cobras. Si lo haces tú solo en la esquina. Calvi, Fer y yo cobramos. A la voz. ¿Quieres ir del programa? Por cierto. A la voz me voy. ¿Eh? A la voz me voy. ¿Ustedes quieren que Ebro se vaya del programa? Yo sí. No, no. Yo sí. A mí los comerciales están ya demasiados comerciales. Demasiados comerciales. Ah, bueno. No vas a cobrar nada. No cobras, no cobras. Que nos digan la gente si quieren que Ebro se vaya del programa. Hasta en tu paginita, en tu canalito de YouTube, te van a decir eso. Señoras y señores, Carlos Pérez y Ebro, es momento de higienizar tu casa, tu negocio, tu oficina. Hay muchos virus y el COVID te está matando a la gente. Se ha infectado a mucha gente. Para evitar ese problema, llamen a Milenio. 786-286-1621. 786-286-1621. ¿A vapor? A vapor. A vapor. Como digo yo, no lo pide Carlos Pérez. Llamar. Llamar no cuesta nada. Llamar no cuesta nada. Y el estimado es gratis. Llamen a Milenio. 786-286-1621. Y ya saben que se pueden, barato, señoras y señores, higienizan su casa. De verdad que es muy bajo, porque se ha visto. Yo hice mi casa. Y con resultados, no cuesta nada. Y a los 10 minutos que terminen, ustedes pueden, señoras y señores, entrar a tu casa de negocio. Ya saben, Milenio, 786-286-1621. Y díganos, si quieren que se vaya a Ebro de este programa de Ebro, en tu canal, se están yendo a Ebro. Bueno. Dice Daniel Castro, por ahí. No puede ser. Dice Adonis Barreira, Carlos Pérez solo sabe de béisbol, es verdad. De béisbol y de ajedrez. Claro, pero, bueno. Con la suma de deportes. Aquí sabe de béisbol, yo sé de varios deportes. Y lo tuyo es... Tú eres el Milenio. Lo mío son los yaqui y el parque chino. Lo tuyo es el Milenio, ¿no? Bueno, dice que Dena White va a regresar McGeor el próximo año. Yo creo, yo tengo la esperanza de que McGeor regresa antes. Es lo que dice Alberto Consuli. En la Yuma pagan los cobertiados. Desgraciadamente. Dice Gilly Roo, ¿a quién le pagan más que a los peras? ¿A ti, Biquito o a Ebro? Dilo tú. Dilo tú. A Biquito. Porque además, Ebro es un milagro de 200. Bueno. Yo traigo el cañón y yo me quedé para abajo. Exacto. Y ahí está Leandro Echemendía, que vino hoy a buscar sus guantes que se ganó la semana pasada. El doctor Echemendía nos habló del virus, cómo cuidarnos. Vino con su marcarilla. Además, se buscó una mascarilla pegada. En ningún momento le vimos los dientes. Es decir, no puede ir con Mavidal, con el doctor Mavidal. Fue cerrado. No pude decirlo. Vean el dentista porque no enseñó los dientes. Echemendía. Un abrazo, doctor. Dice, Mavidal ha entrenado con Joel Romero. Molina, no Mavidal. El doctor se llama Molina. Tu dentista. Tu dentista es Mavidal. No es Mavidal, es Molina. Mavidal es el peleador Ebro. No es que hable, pobre hombre. A ver. Es una pregunta. Si el vikingo, ¿con qué equipo de escuela juega Madrid hoy? Contra el Alavés. Un gran equipo vasco. Un gran equipo vasco que está luchando por su permanencia. Hoy gana el Real Madrid y aumenta su ventaja a cuatro puntos. Escuchen bien. Read my lips. Listen up. Hoy gana el Real Madrid y no quiero llanto. No, Pedro Torres, no me retiro porque no me da la gana. Yo me retiro cuando a mí se me dé la gana. No cuando tú me digas a mí. Yo me retiro cuando a mí me dé la gana. No, no, no. Porque a ti te gusta vender humo y después tengo que venir yo con Milenium y con este My Boy a vapor y porque tú les dices Rigo es el mejor de la historia. Gamboa no hay nadie como Gamboa. Yo tenía ahí. Señores, después en mi canal. No, pero digo muy en serio. Después en mi canal, yo les pido disculpas más tarde, voy a dar unas claves bonitas, unas claves bien explicadas de las peleas. Hoy no pude. Ah, bueno, no cobres. No, no, bueno. Bueno, yo no sé si cobro o no cobro. Pero te digo, hoy el programa ha sido una basura. Es más. Una basura. No vas a callar a Ebro. Si no, por Manuel. Ven para acá, Manuel. Y nos faltan las muestras de unido. A ver, ¿dónde está Manuel? No, que no está venido. Manuel es el caballo. Ay, Dios mío. Voy a votar a Ebro de este programa. Manolito. Este es el momento más emocionante para mí porque llega alguien que sí sabe de lo que está hablando. A ver, Manuel, mira, ahí está el teléfono en pantalla y está la página 1-800-516-4134 o seguridad.legal. ¿Qué es lo que traes, Manuel, por favor? Bueno, mire, seguridad legal es el nuevo sistema que ha cambiado la industria legal y de abogados en todos los Estados Unidos. Usted paga una pequeña cantidad y sus problemas mensuales de usted y de su familia están resueltos de por vida. Todos los problemas legales y la cantidad es bien pequeña. Ahora, imagínate tener todos los problemas legales de usted y de su familia resueltos de por vida. ¿Cómo funciona? Increíble. Es el Uber de los abogados. Con una pequeña aplicación en el celular, con un clic, usted se conecta con abogados especialistas en las 15 áreas del derecho, pero en los 50 estados de la Unión Americana. Veamos un ejemplo frecuente. Los ejemplos más frecuentes que tenemos, por ejemplo, en la comunidad, los clásicos, pique de tránsito, casos resueltos, accidentes de tránsito, puntos, escuelitas, casos resueltos. Ahora, el seguro del carro, el seguro de salud, no te quiere responder, casos resueltos. Frago de identidad, casos resueltos. No le quieren devolver el depósito del alquiler, casos resueltos. Consultoría de inmigración, residencia, ciudadanía, casos resueltos. El mecánico te hizo un mal trabajo y se está haciendo el laco, casos resueltos. Vandalizar en tu carro en el estacionamiento, casos resueltos. Resuelve todos los problemas legales de usted y de su familia con el Uber de los abogados. Seguridad legal con un clic en su celular. Ya mejora 1-800-516-4134. 1-800-516-4134. 1-800-516-4134. Seguridad legal, casos resueltos. Y recuerde algo, usted construye su vida, nosotros le aseguramos. ¿Qué te parece, vikingo? Espectacular. 1-800-516-4134. O visite seguridad. Punto legal. Yo por 99 centavos salgo todos los días. Seguro, confiado, fuerte y guapetón. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Vamos. Bueno, Ebro, ¿quién gana mañana? Ebro, tienes que decirlo sin miedo. Llegó el momento de dar el pronóstico, Jorge. Ebro se va a esconder. Que están perdiendo más vidas. Caso resuelto. Dice Daniel, con el gran militado en defensa, ahí pierde el Madrid. Dice por aquí Leandro. Gracias, el doctor Echemendía. Que están ganando más vidas. Caso resuelto. Hay que cumplir las orientaciones. Hoy vamos con los tres puntos. Dice Gustavo, vikingo, responde si ustedes van a transmitir la pelea más vidas. No, no se puede. Dile que no a la piratería. Dile que no a la piratería. Yo vengo de una familia de corsarios, no de tirapas. ¿Me entiendes? No, no, no. Oye, no puedo transmitir aquí. Eso es ilegal. Ebro, ¿quién gana y cómo mañana? Chico, yo creo que gana Osman por puntos. Por decisión. Yo también. Sí, pero vuelvo y repito. Aquí gana más vidas, pase lo que pase. Gana porque tiene un contrato nuevo. Gana porque la imagen de más vidas va a crecer enormemente a un nivel mundial como nunca antes. Gana porque si pierde, habría una pelea contra Nick Díaz, una potencial pelea contra Conor McGregor, una pelea contra Leon Edwards, una pelea contra, quién sabe, más vidas se ha puesto en una posición muy, pero muy buena. E incluso pudiera haber hasta una revancha con Camaro con el argumento, mira, yo no tuve un buen campamento, yo no estuve bien preparado, yo perdí a mi entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que lo que se pensaba que iba a ser una buena cartelera, ahora va a ser una memorable cartelera. Una mega pelea. Donde esté más vidas hay una mega pelea. Yo pienso que gana Usma por... Oye, podemos decir que este es el deportista con raíces cubanas más importante, el que ha llegado más lejos, ¿no? En Estados Unidos, tú dices ahora, no, no. Sí. No, no, no. No, no, no. No, pero espérate, 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 espérate. Pero tú dices en Estados Unidos el mundo libre o el mundo esclavo del olimpismo. No, 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 el mundo olimpico. El mundo olimpico, yo no soy culpable, igual. Tampoco... No, no, yo te pregunto. Tú tienes miedo de decir la verdad, Ebro. Oye, el amor ejecutivo solo a uno, ya. ¿En qué? El amor ejecutivo. Pero yo sí creo, porque fíjate, Canseco fue una figura importante donde el big goal era importante. Masvidal, cuando tú ves a la gente que te escriben de Perú, de Chile, de Colombia, de Rusia, gente escribiendo en muchas partes del mundo, ¿te das cuenta del impacto de Jorge Masvidal? Mediáticamente, yo no creo, no creo que nadie tenga ese nivel. Y mira lo que dice, Robert. Con la cajita de Ebro no puede cobrar un pay-per-view y transmitir por YouTube. No comen. No comen. Señores, gracias. Nos vemos el martes. Mañana. El martes lo damos. Caso resuelto. Caso resuelto. Caso resuelto. A vapor y caso resuelto. Que gane Masvidal. Ojalá gane Masvidal. De todo corazón. Que gane Jorge Masvidal. Que habla... ¿Qué pasó con Gareth Bale? Caso resuelto. Caso resuelto. Bueno. Gracias, señores. Gracias.